Centro Ortopédico Roosevelt, especialista en toda clase de artículos ortopédicos Juntos trabajando por la felicidad y el bienestar de los niños En cooperación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Seccional Sucre Quienes abriendo un espacio de integración y esparcimiento para niños con discapacidades físicas y cognitivas Nos permiten orientarlos y apoyarlos en su rehabilitación Ofreciendo alternativas para mejorar su calidad de vida Representantes, y así como lo decía el profe, realmente es maravilloso ver Cómo muchísimas personas se unen a que se generen espacios culturales y recreativos En que los niños con discapacidad y jóvenes y adultos puedan aprovechar Espacios que son aprovechados al máximo por estos niños Acompañados de la felicidad y apoyo incondicional de sus padres Se desarrollaron actividades de expresión musical Esta canción fue interpretada por una niña que pese a ser invidente Tiene un carisma único que hace que los demás niños se alegren y bailen con sus interpretaciones ¡No, no, 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 no! Se demostraron además interpretaciones artísticas en baile Cuya agrupación estuvo conformada por niños que dejaron ver que no existen limitaciones Ni físicas ni cognitivas para moverse al son de una cumbia y disfrutar de nuestro folclor ¡ificaré el caballero caballero caballero! ¡Ar Se apreció también la interpretación de instrumentos musicales. Este acto estuvo a cargo de los niños de Batuta, quienes se distinguieron cada uno más que por su condición, por la interpretación de su instrumento. Por la suerte de mi cuerpo, corazón que canta, corazón que sueña, siempre esperamos a los niños de la noche. Y más después, corazón que canta, corazón que sueña, alea, siempre esperamos a los niños de la noche. Información y asesoramiento por grupos de padres de familia. Una vez terminadas las actividades lúdicas y de esparcimiento, se desarrollaron sesiones informativas y de asesoramiento dirigidos a los padres de familia, con el objetivo de orientarlos y demostrarles con ejemplos reales cuán efectivo puede ser el acompañamiento médico especializado junto a nuestros productos de calidad en la rehabilitación física y motriz de los pacientes. Paciente con condición cerebral, el afecta la motricidad en sus miembros inferiores. Además, presenta displasia de cadera. Debido a su condición, este paciente es diferente a mi enfermedad. Gracias por ver el video.